Estoy pensando que es una receta muy saludable, igual le viene bien esta receta a Izpea de Durango, que está preocupada porque quiere bajar 3 kilitos antes de verano. Vamos a escucharla. ¡Aupa, bicotes! Soy Izpea de Durango. Os quería hacer una consulta. Ahora que se acerca el verano, estoy, bueno, pues como todos, mirando a ver si me entran los bikinis y la ropita más fresca. Y me encantaría poder quitarme 3 kilitos de encima. Gaby, te prometo que estoy intentando comer bien, más limpio, pero ¿qué podría hacer para quitarme esos kilos que me quedan, esos poquitos kilos de aquí a vacaciones? ¿Podría ser un buen truco cenar un poquito menos? ¿Se te ocurre alguna otra cosa? Esquerricasco y Zorionac por los mil programas, Bicote. Pues mira, una cosa de la que no has hablado, Izpea, y es fundamental, es el ejercicio físico. Sorpresa, no te voy a decir nada que no sepas, eh. Pero el ejercicio físico es un gran aliado para darle ese boost al metabolismo, ese punch, ¿no?, ese empujón, cuando nos quedan los últimos kilos. No necesariamente tienes que ir a apuntar a un gimnasio, o empezar a machacar a crossfit, ni te tienes que apuntar a boxeo, ni cosas de estas que hacen por aquí, no tienes nada que hacer, nada de eso. Simplemente con el NEAT, que es lo que llamamos todo el movimiento, no asociado a actividad física, y es el responsable de más de la mitad de las calorías que gastamos que no son en reposo. Entonces, esa parte es muy golosa y es muy jugosa para poder darle caña y poder gastar esas calorías extras que necesitas gastar para quemar esos tres kilos de grasa que quieres perder. Por ejemplo, no cojas el ascensor y sube por las escaleras, no cojas transporte público, bájate antes, vete a hacer los recados a otro barrio y te vas dando un paseo. Por ejemplo, puedes hacer todas las mañanas frente al espejo una serie de sentadillas. Haz todo lo que no haces. ¿No? Yo estoy pensando todo lo que me has dicho y es todo lo que no hago. Es que... Hoy no cojo el ascensor. ¿Sabes qué pasa?